Novena por las almas del purgatorio. Día segundo. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Día segundo. Señor mío Jesucristo, que eres cabeza de todos tus fieles cristianos, que en ti nos unimos como miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia. Te suplicamos, nos unas más y más contigo, y que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras aprovechen a las ánimas de nuestros hermanos del purgatorio, para que lleguen pronto a unirse a sus hermanos del cielo. Oración final para cada día. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y méritos a tu Hijo, intercede para que les perdone sus deudas, y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen tu vista dulcísima y de la de tu Hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu Hijo por las almas del purgatorio. No te acuerdes, Señor, de mis pecados, cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dirige, Señor Dios mío, a tu presencia mis pasos, cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dales el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna, cuando vengas a purificar al mundo en fuego. A continuación oramos un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. De la puerta al infierno, saca, Señor, sus almas. Descansen en paz. Amén. Señor, oye mi oración y llegue a ti mi clamor. Oremos. Oh Dios mío, de quien es propio compadecerse y perdonar, te rogamos suplicantes por las almas de tus siervos, que has mandado emigrar de este mundo, para que no las dejes en el purgatorio, sino que mandes que tus santos ángeles las tomen y las lleven a la patria del paraíso. Para que, pues, esperaron y creyeron en ti, no padezcan las penas del purgatorio, sino que posean los gozos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.